Usted está viendo Seibo al día La dirección de emprendimiento Lo que busca es articular Todos los esfuerzos que se vienen haciendo Desde el año 2006 A favor del emprendimiento Desde el Estado y a través En particular Lo que buscamos en ese sentido es Que puedan encontrar un marco de facilidades Para desarrollar sus acciones Para poder multiplicar Todo eso que se está haciendo ¿En qué consistirían estas facilidades? Las facilidades básicamente Es apoyo a gente que está haciendo Programas de emprendimiento Vamos también A apoyar a las incubadoras de empresas En muchas modalidades Hay incubadoras de empresas Que están haciendo en el país Directamente simplemente como un espacio De colaboración De hecho esta tarde en Santo Domingo Va a haber una charla Sobre lo que se llama El Coworking Space Es decir Espacio colaborativo Para desarrollar proyectos De base de trabajo Pero esto va más allá De la parte de base de trabajo Va inclusive El problema básicamente Es que todo es el emprendimiento Y el emprendimiento Puede ser Un programa pequeño De una persona Que decide comenzar Un micro negocio Pero es importante Que la gente entienda Que si orienta bien Esa iniciativa Esa iniciativa empresarial O esa manera De buscar su sustento Pues puede Si aplica la técnica correcta Puede llevarlo A una dimensión Mucho más grande Y tener un impacto mayor En la zona Que muchas veces Somos Los dominicanos Somos muy No la buscamos Muy dominicanos ¿Verdad? Somos muy emprendedores Realmente Pero muchas veces Nos da Nos hace difícil Pasar de Un micro negocio A tener la visión De cómo yo impacto Y cómo yo lo llevo A nivel nacional Siga disfrutando de Seibo al día